Bienvenidos a Morsa Viajera Hoy es un día extraño La verdad es que no tenía planeado hacer algo así Pero Luisito Comunica que es uno de los youtubers Más grandes de Latinoamérica Se propuso hacer un documental Sobre lo que estamos viviendo Sobre nuestra época actual Y dije que mejor que Pueda reaccionar con ustedes a esto Para que podamos introducirnos En la historia de este documental Y además darles mi pequeño Punto de vista acerca de lo que yo estoy Viviendo aquí en mi país Guatemala Vamos a iniciar sin más que decir Directamente con Aislados De Luisito Comunica Y Juan Pazurita Un documental original de Youtube Que sin duda alguna nos va a dejar Un poco en que pensar Bienvenidos Las autoridades en China Reportan un nuevo tipo de coronavirus ¿Podremos regresar algún día a la normalidad? Esa es la pregunta que todos nos hacemos ¿Podemos regresar algún día a la normalidad? Ojo Esta va a ser una video reacción Por supuesto voy a estar comentando Mucho Así que espero que Esto les guste Si ustedes quieren ver el documental completo Está en el canal de Luisito Comunica El link va a estar en la descripción Por si ustedes quieren verlo total No voy a poner todo el documental Porque no quiero tampoco quitar Pues ese factor para las personas Que lo vean Pero sí quiero comentar Bastante sobre lo que estamos viviendo Y sobre la situación Tan específica y rara Que estamos pasando en esta época 2019 nos sorprendió Con una noticia Que eventualmente afectaría Al planeta entero Evidencias de una nueva enfermedad Habían sido descubiertas El nuevo coronavirus Escuchábamos ¿Qué es? ¿Qué puede hacerle a un humano? Y en cuestión de meses Lo que muchos pensaban Que se quedaría en Asia Donde tuvo su origen Se esparció por todo el mundo Enfermando a millones Y afectando indirectamente A muchos millones más Ocasionando un desastre En nuestros sistemas de salud Y economía Cuando todo esto empezó Hace ya Más o menos enero Me acuerdo yo Que la primera vez Que lo escuché Fue a través de YouTube Fue a través de un canal Que se llama Javierzo O algo por el estilo Era una pareja De De un español Y una China Que vivían En cerca De donde empezó el brote Y Me acuerdo que ya estaba Confinado Que ya todo estaba Como Empezando a suceder A una escala más grande Porque todo inició En el mercado de Wuhan Y poco a poco Se empezó a esparcir Me acuerdo que en esa época Más que pensar Que iba a llegar hasta acá Lo que hice fue Ver más Investigar más Empecé a ver videos De esta pareja Empecé a ver videos De Dross Que en esa época Sacaba mucho Mucha información Sobre el tema Y me parecía Algo muy curioso Que estaba pasando Pero al igual Que había pasado En otras oportunidades No creí Que fuera a llegar A tanto Realmente Es por eso Que decidimos Hacer este documental Permitiendo a personas De todo el mundo Exponer su realidad Nuestro mayor reto No podemos salir de casa Y mucho menos viajar Buenísimas Todas las animaciones ¿Me ves? Sí, te escucho Te veo que me ves Sí, perfecto ¿Cómo te trata La cuarentena Encerrado me imagino? Pues bien La verdad es que No acostumbro Estar tanto tiempo Con mi familia Y me he dado un poco La oportunidad De convivirlos más Como que no me siento Solo todavía Claro Ese es un punto Que quiero tocar Aquí En Latinoamérica Somos muy unidos Familiarmente Nosotros Nos llevamos muy bien Con nuestras familias A diferencia de otras culturas En donde A los 18 años Ya toman camino Nosotros Pues tenemos Un poquito más De unión Familiar Y aunque Cada vez Hay menos unión Yo considero Que todavía Tenemos mucho Yo soy una persona Que se lleva muy bien Con mis papás Nos llevamos muy bien Con las personas Que conviven Con nosotros Y esa es una De las ventajas Estar encerrados Junto con las personas Que uno quiere A veces No es tan difícil ¿No? Considero que No sé ustedes Cuéntenme también En los comentarios Pero creo Que la cuarentena No ha sido Tan sufrida Como en otros lugares Del mundo Al menos Para mí Por ejemplo Aquí en México ¿Qué está pasando? Pues Negocios Están cerrados ¿No? Estamos en fase 3 Y todavía Podemos ir de casa A pesar de que Todo está cerrado Pero sí será Muy interesante Ver Qué está pasando En los demás países Pues Por ahí podemos empezar Pues gracias Luisito Vamos a empezar Hablando de la situación En Guatemala Creo yo que es importante La situación En Guatemala Ha sido Un poco Rara Porque Al principio Se veía Venir una Cuarentena Un poco más Dura Como se vio En El Salvador Pero con el paso Del tiempo Las medidas Han ido Como que Mermando En beneficio De la economía Es decir Obviamente Todos necesitamos Tener Pues una economía Estable Y eso ha causado Que el país Poco a poco Se haya mantenido Cerrado Por ratos Pero por otros ratos Pues está más abierto Que lo que estaba Antes ¿No? Entonces Es un poco complicado A veces Ir de compras O ir Porque Estamos en un estado De calamidad Que permite Al gobierno Tener Lo que se le llama Un toque de queda Entonces Hemos estado Como en estos toques De queda Intermitentes Eso es lo que está pasando En Guatemala Vamos a ver Que es lo que está pasando En otros países Para que nos refresquemos Un poco más aquí Con la ayuda De nuestros cracks Luisito Comunica Y Juan Pazurita Estoy en Los Ángeles En los Estados Unidos De América El virus En el mismo Hay una mitad Un millón de personas Infectadas aquí Que han testado positivo Hay más de 20.000 personas Que ya han pasado De eso Eso es horrible De existir en este país En Corea La situación Empezamos con Nada más y nada menos Que Casey Neistat Es de verdad Así tipo sencillo Empezamos con alguien Soy super fan de Casey Está mejorando mucho Cuando estaba peor El 3 de marzo Confirmaron 850 infectados Corea era el segundo país Con más infectados Pero hoy en día Se confirman Menos de 50 pacientes Cada día Diría que Está bastante Bien controlado En Australia Están cerradas Las librerías Las bibliotecas Los gimnasios He estado en cuarentena Yo diría que En meses Argentina en este momento Está bajo una cuarentena Obligatoria Yo me encerré Desde antes De que se pusiera Oficial en México Entonces Yo debo tener Más de 40 días Encerrado Pero ya perdí la cuenta Encerrado Encerrado Yo Debo de llevar Como si Como un mes Y cachito Encerrado por completo Es bien interesante Cómo Cómo está pasando Todo el mundo Y es una perspectiva Bien interesante La que nos da El documental Porque Nos encierra En una Todos estamos Encerrados Todos estamos En la misma situación Todos tenemos Diferentes reglas Del juego Pero al final Todos Estamos Encerrados Y Nosotros por nuestra parte Lu y yo Nos encerramos Desde hace mucho tiempo Nosotros empezamos Con esto Desde más o menos El final De nuestra serie De Guatemala En 7 días Que si ustedes no la han visto Ahí está el link El último día El último día de grabación Era en Antigua Guatemala Y para ese entonces Ya estaban sonando Algunas Eh Alertas A nivel nacional Eh Nosotros decidimos Que para poder terminar Este proyecto Teníamos que Pues Salir Y salimos Eh Estuvimos todo el día Eh Fuera En En Grabando En En Antigua Guatemala Y me acuerdo que llegó un punto En el donde vimos Vimos que se juntó Bastante gente Cerca de una iglesia Y fue como Esto Podría ser Algo peligroso ¿No? Afortunadamente Pues no pasó Nada Pero ya estaba empezando Y fue Desde ese entonces Cuando volvimos Dijimos No más Eh Salidas Y nos quedamos Encerrados A pesar de que todavía No había ninguna Regla Eh Pues ya muy específica De quedarnos encerrados ¿No? Y salimos Hasta cuando nació Santiago Que fue Eh Ya estaba pues Más pegando Todo el rollo acá Eh Tuvimos que salir O sea Obviamente Porque no No podíamos Eh Tener a un bebé En casa De forma Nosotros solos Tuvimos que ir al hospital Y fue otro momento Bien Bien intenso Eh Pero Eh Afortunadamente Todo salió bien Y Ahora solo hemos salido Cuando tenemos que Que ir a alguna cita Por el bebé Pero relativamente No hemos ni siquiera salido A comprar Hemos tratado de utilizar Las formas que hay Para pedir Eh Comida Y si salimos Es aquí En la colonia Eh O en O cerca Donde nosotros No tengamos que arriesgarnos Pero esa es nuestra historia Así como nosotros Hay muchos otros También encerrados Así que vamos a ver Un poco más De las historias Que nos están contando Llevo 28 días encerrado en casa Ya cumplí un mes de cuarentena absoluta Quiero que ellos hicieran un mejor trabajo De comunicar con personas como yo Exactamente Lo que está pasando Y me siento Que Eso no Eso no está pasando Un poco más Buen punto Casey Muchas gracias Por traerlo a colación Realmente creo que ese es el problema La comunicación ¿Por qué No utilizar A estos señores Que estamos viendo en pantalla Para poder informarle a las personas? Porque El alcance Que Que tienen Algunos Eh De estas personas En redes sociales Es impresionante Entonces El gobierno O los gobiernos del mundo No solo estoy hablando de Guatemala Eh Podría tener otras opciones De comunicación Porque aquí en Guatemala Por ejemplo Hay veces en donde El presidente habla Y tienes que descubrir O por medio de noticias O por medio de Twitter O por medio de Otros medios Que fue lo que realmente Estaba sucediendo O cuáles son las nuevas reglas Del juego Lo que si es que somos Bastante afortunados Que nos agarró esto En nuestras casas En tu país de origen Tú que viajas todo el tiempo En nuestro país Debe haber muchísima gente Que está Atorada en otro país ¿No? Que no puede regresar A su casa Es más Si yo salía Un día después De que salí de Los Ángeles No hubiera podido regresar Y seguramente hay gente Que está barrada en otro país Sí En aeropuertos En barcos ¿Has escuchado las historias De los barcos? Gente está Pues vaya Estaban en cruzadas Paseando Trabajando Lo que sea Sucedió esto Y no los dejan desembarcar Por miedo A que tengan la enfermedad Entonces están En el mar Estaría muy interesante Poder platicar Con alguien En esta situación Para los viajeros Esto es De terror Porque Porque uno Planea ¿Sí? Y realmente uno Tiene siempre que llevar Pues planes Alternativos Pero nunca Tomas en cuenta Un plan En el que tienes Que estar en el país Que estás visitando Por seis meses O sea No No Y creo que A pesar de que Los que Nos dedicamos A viajar Nos Protegemos Por medio De algún seguro De viaje Como lo deberían hacer Todas las personas Que viajan No creo que Los seguros Tampoco te incluyan Así cláusulas Tan específicas Para la situación Que estamos viviendo Porque no es lo mismo Estar encerrado En tu casa Con tu gente A estar En otro país Totalmente Solo Nunca 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 pensamos En una cosa así Pero Es algo con lo que Nosotros que somos Viajeros Tenemos que Vivir a partir Del día de hoy Porque se imaginan Que abre todo Y Entonces Iniciamos A viajar O Empezamos a Tratar de explorar Otros lugares Más lejanos Y de pronto Por alguna Mala situación Hay un rebrote O algo así Son cosas Que hay que considerar Son cosas Que pueden ser Muy peligrosas Y No sé Da miedo Da bastante Bastante miedo Es que no parece Real Las historias Que estamos Escuchando Si Si nosotros Ahorita Estamos en nuestras Casas Vaya Nadie sabe Que va a pasar Estamos Poco frustrados Imagínate Estas personas Que están En un lugar Completamente ajeno Un espacio Reducido La presión Debe ser Mucho Mucho Mayor ¿Cómo estará Un hospital Ahorita Luis? Yo creo que Preparados La mayoría No estaban Esto está Afectando En todos Los aspectos Porque yo he Escuchado Igual Seguramente Que tú Que no hay Suficientes Camillas Para Atender La demanda Que va a traer El coronavirus Pero De eso A realmente Hablar con alguien Que sepa Pues hay una Diferencia Súper Buenísimo Buenísimo Gracias Por ver El primer Capítulo Esperemos Que les haya Gostado Mucho Los Con Mucho Amor Los Invitamos A ver Los Demás Capítulos Denle Click Por aquí Para que Se lo Gosen Wow Los invito Sinceramente A que Vayan Al Canal De Luisito Comunica Obviamente Posiblemente Ya lo siguen Pero No queda De más Decir Que Esta es Una época Para unirnos Echarnos La mano Entre todos Conocer Todas estas Historias Puede Que les abra Los ojos A algunas Personas Que aún Todavía Al día De hoy No creen En lo que Está pasando Entonces De todo corazón Deseo Que Este video Que fue Un poquito Diferente A lo Normal En el canal Pues Les haya gustado Les haya parecido Informativo Al menos De parte De mi Persona Porque Obviamente Si ustedes Quieren ver El documental De forma Completa Pueden hacerlo En el link Que está En la descripción Además Que allí Están Pues Los demás Capítulos Para que Ustedes Los puedan Ver Si Les gusta Mucho O quieren Escuchar Las opiniones Que yo Tengo Acerca De los Siguientes Capítulos Díganmelo En los Comentarios Con mucho Gusto Puedo Reaccionar A ellos Si Lo desean Pero Nada más Quería decirles Que Tenemos que Cuidarnos Entre todos Y como este es un momento Para estar unidos También Quiero traerles Tus 10 segundos Del día Del día De hoy Los cuales Son De Flash Carlos Y nos Dice Hola amigos Los invito A mi canal Empresa Sarcasmo Un canal De noticias Del mundo De la internet Espero Y me puedan Apoyar Saludos Nos vemos Creo que Todo lo que Estamos pasando Es noticia Cada día Y es importante Que canales Que están Especializados En este tipo De trabajo Lo hagan De la mejor Manera Para que Todos estemos Enterados Así que Si ustedes Quieren estar Enterados De las últimas Noticias Del mundo Mundial Acerca de Esto que Está pasando Y también Otras cosas Curiosas Vayan al canal De Flash Carlos Seguramente Van a encontrar Un excelente Contenido Y por supuesto Denle las gracias De parte de la comunidad De Morsa Viajera Por apoyar También a este Proyecto En forma de Tus 10 segundos Y si ustedes Quieren aparecer También en esta sección Por supuesto El link Está en la descripción Si ustedes Quieren más Reacciones En el canal Que Pueden enviarme También Cosas a que reaccionar A mi correo electrónico Morsaviajera Arroba Gmail Punto com O también Ir a nuestra página web Morsaviajera Punto com Para tener más Información de viajes Para poder estar listos Para cuando todo esto Termine Y también Quiero contarles Que si ustedes Quieren aparecer En esta lista De por acá Para hacerlo Es sumamente sencillo A través de Patreon.com De Aurel Morsa Viajera Ustedes pueden convertirse En Morsas Elite Y de esa forma Aparecer En cada uno De nuestros videos Como Morsas Elite Y en nuestras series Como productores De la Morsa Así que De todo corazón Muchas gracias Si ustedes quieren ver Un video De viajes Den click por acá Y si ustedes Quieren suscribirse Al canal Y aún no lo han hecho Den click por acá Espero verlos En un par de días Con un nuevo video Aquí en Morsa Viajera Y espero que tengan Próximamente Felices viajes De la Morsa Y De la Morsa